¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Cuando aprenda a volar, será imposible cazarlo! ¿Quién es ese chico, Dinky? ¿Un compañero de clase? Sí, se llama Bird Boy, pero va muy pocas veces a la escuela. Por favor, por favor, que no nos vea. ¡Qué miedo! Sí, míralo, qué mal está. No puede ni andar. Seguro que va a drogarse. ¡Nos vamos de viaje! ¡Juntos para siempre! ¡Gracias!